gloria a dios alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo el rey de reyes y señor de señores amén que dios me los bendiga amados hermanos en esta preciosa y bendecida ahora de la amén de la tarde amén de un día viernes amén le damos la gloria a jesús de nazaret porque él es fiel amados hermanos porque él es verdadero y porque para siempre es su misericordia porque dios es bueno amados hermanos él es poderoso él es grande él es fiel así que amados hermanos estamos en una tarde amados hermanos aquí para transmitir la palabra de dios no dudando que si no creyendo que dios glorificará en gran manera amados hermanos soy su hermano y amigo gamaliel ramírez y aquí estamos nuevamente para darle la gloria a nuestro señor jesucristo amén así que no dudamos sino que creemos que dios se glorificará dios bendiga a esas siete personas que ya están por aquí amén que dios me los bendiga en gran manera ayúdenos a compartir ahí deje su comentario creemos que dios va a ser cosas grandes en esta hora creemos que dios se va a manifestar amén creemos que dios se va a glorificar dios bendiga nuestra hermana margarita chacón dios me la bendiga madre hermana en gran manera dios bendiga también a pastora vanessa hernández que está por ahí dios me la bendiga en gran manera también amén muchas bendiciones amados hermanos en esta hora declaramos los cielos abiertos declaramos la ventana de lo alto abiertas a nuestro favor creyendo amados hermanos que dios es el que se va a pasear en este lugar con poder y gloria dios bendiga alis hernández amén amada hermana vamos a estar orando por usted creyendo que dios va a ser cosas grandes en su vida sabemos amados hermanos que donde dos o tres congregados en el nombre del señor dice la palabra que él ahí se presenta me él ahí está así que declaramos en esta hora que dios está en este lugar sólo crea y usted va a ver la mano poderosa del señor amén así que amados hermanos para los que no me conocen soy su hermano y amigo gamaliel ramírez y es un gozo para mí amados hermanos estar aquí con ustedes nuevamente dándole la gloria al que vive por los siglos de los siglos amados hermanos así que creemos que dios será fiel creemos que dios será poderoso amados hermanos para moverse con poder y autoridad dios bendiga a los que se siguen uniendo dios les bendiga dios bendiga a los que comentan dios bendiga a los que están por aquí dios me los bendiga en gran manera que la paz de dios reine cada día en sus vidas amados hermanos sea dios glorificándose en gran manera sea dios haciendo misericordia amados hermanos en esta hora bendigo a las vidas que se siguen uniendo esas nueve personas dios me las bendiga en gran manera ahí a los que están comentando que dios me los bendiga sea dios en esta hora rompiendo cadenas y ataduras en esta hora amén así que amados hermanos desde ya amados hermanos desde ya amados hermanos creemos que dios va a ser cosa grande cuánto lo creen dios bendiga esas 10 esas 21 personas que ya están por aquí gloria a dios que bendición amados hermanos que ya hay pueblo de dios para que juntos le demos la gloria al rey de reyes por los siglos de los siglos en esta hora yo siempre digo algo de la libertad al espíritu de dios amados hermanos desde que el espíritu santo lo toque desde que el espíritu santo lo administre en esta hora y usted va a ver la gloria de dios en esta hora amados hermanos y que vamos a dar inicio ya amados hermanos creyendo que dios se moverá misericordia ayúdenos a compartir ayúdenos amados hermanos a en esta hora a compartir para que veamos la gloria de dios dios es fiel amados hermanos dios está en este lugar dios se mueve con poder y autoridad comenzamos solo arreglo una cosita más amados hermanos dios bendiga a jan y aguilar dios los bendiga en gran manera muchas bendiciones a los que siguen ahí comentando dios me los bendiga en gran manera a carmen mende dios me la bendiga también vamos a estar orando por sus peticiones amados hermanos creyendo que dios se va a mover con poder y autoridad sobre sus vidas así que amados hermanos en esta hora bendecimos a jesús de nazaret él es bueno él es grande y maravilloso porque su misericordia es para siempre por los siglos de los siglos ayúdenos a compartir amados hermanos para que lleguemos a más vidas y sea dios glorificándose en esta manera dios es poderoso amados hermanos dios es bueno dios es maravilloso desde este momento yo declaro que almas se van a ganar sabe dios ha estado salvando muchas almas amados hermanos dios ha estado salvando a muchas vidas Dios ha estado salvando a muchas personas porque dios es bueno en las transmisiones han habido reconcilios amados hermanos mire qué lindo es el señor en las transmisiones han habido milagros de hoy día nuestro amado rené chacón que ya está por aquí dios me lo bendiga en gran manera a esmeralda vargas dios me la bendiga en gran manera también hay poder y a todos los que se siguen uniendo en esta hora ponga su petición ahí vamos a orar por usted y vamos a creer que dios va a ser cosas grandes a neri beatriz alarcón de al faro dios me la bendiga también dios es bueno amados hermanos dios es grande dios es poderoso dios es maravilloso en esta hora yo le invito a que le dé libertad al espíritu santo yo le invito a que en esta hora se deje a ministrar por el espíritu de dios yo le invito a amados hermanos que en esta hora déjese guiar por el espíritu santo creemos amados hermanos que dios está en este lugar sabe la presencia de dios está en este lugar y él se mueve con poder él se mueve con autoridad él está presente en este lugar a ver aunque no lo vemos pero le sentimos dios bendiga a yesenia sentino amén dios me la bendiga en gran manera dios bendiga a andrea linares dios me los bendiga en gran manera ayúdenos a compartir amados hermanos para que lleguemos a más a más vidas en esta hora sea dios glorificándose en esta hora sabes la presencia de dios está en este lugar el espíritu santo se mueve en esta hora su gloria ha descendido su presencia está en este lugar yo no sé pero sabes que siente una presencia muy linda una presencia muy especial una presencia muy poderosa una presencia muy esquisita sabes por qué porque el maestro de galilea está en este lugar cuántos pueden decir conmigo que el maestro de galilea está en este lugar hay poder en el nombre de jesús de nazaret y conmigo el maestro de galilea está en este lugar hay poder en el nombre de jesús de nazaret y conmigo el maestro de galilea está en este lugar hay poder aquí está la presencia de dios amén como dice mi hermana margarita chacó que el maestro de galilea está en este lugar andrea linale dice el maestro de galilea está en este lugar y ese maestro es el que va a estar en este momento esa es la transmisión de esta tarde amados hermanos ese es el tema perdón el maestro de galilea está en este lugar gloria sea el rey de reyes y señor de señores hay poder en el nombre de jesús de nazaret el espíritu santo se mueve en esta hora dale libertad al espíritu santo de gloria deja que su presencia te comience a tocar y te comience a llenar aquí está el espíritu santo como dicen los dominicanos aquí está yahweh como dicen los judíos aquí está yahweh aquí está el oír aquí está donay aquí está el rey de reyes y señor de señores dale libertad al espíritu santo de gloria en esta hora hay poder en el nombre de jesús de nazaret amén mi hermano rené sacó el maestro de galilea está en este lugar hay poder en el nombre de jesús de nazaret deja que el espíritu santo te toque deja que el espíritu santo te llene deja que el espíritu santo en esta hora comience a acariciar deja que el espíritu santo en esta hora comience a moverse en tu vida hay poder permítela al espíritu santo que en esta hora te llene permítela al espíritu santo que en esta hora se manifiesta en tu vida el maestro se pasea en este lugar el maestro se pasea en esta hora hay poder en el nombre de jesús de nazaret toda la gloria es para dios dale más libertad al espíritu santo sea que el espíritu santo en esta hora te viene deja que el espíritu santo en esta hora te toque hay poder esas 15 personas que adoren a dios el espíritu santo está tocando vida ya el espíritu santo está tocando corazones ya el espíritu santo se está glorificando en esta hora y su gloria se mueve en este lugar yo te invito que en esta hora le dé libertad al espíritu santo él quiere hacer algo poderoso él se quiere manifestar ahora sí amados hermanos empecemos esta transmisión vamos a venir en palabras de oración una oración de libertad una oración donde dio para romper cadenas amén padre y buen dios que estás en los cielos en esta preciosa y bendecida ahora dios amados te adoramos te bendecimos deshorificamos porque tú eres bueno porque tú eres grande dios amado porque tú eres poderosos vamos en esta hora de aquel espíritu santo de mi distra y en esta hora de aquel espíritu santo se toque en esta hora de aquel espíritu santo te lleguéis en esta hora de aquel espíritu santo se manifiesten con poder Sabes, la presencia de Dios está en este lugar Yo no sé cuánto puedes sentir la presencia de Dios En esta hora vas a ser libre En esta hora vas a ver la gloria del Espíritu Santo En esta hora vas a ver cómo Dios te toca Cómo Dios te comienza a llenar Cómo Dios te comienza a consolar Dale libertad al Espíritu Santo en esta hora Hay libertad para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Hay libertad para glorificar al Espíritu Santo en esta hora No sé de dónde me esté viendo No sé de dónde me puedas estar sintonizando Pero en esta hora dale libertad al Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo te llene Ay, pobre, yo no sé qué estás atravesando Quizás acabas de llorar, quizás acabas de sufrir Quizás acabas de pasar un momento duro y difícil Yo no lo sé Pero en esta hora dale libertad al Espíritu Santo En esta hora el Espíritu Santo te está tocando Hasta en Houston, Texas va el Espíritu Santo a tocar a Esmeralda Vargas Hasta ahí llega el Espíritu Santo, mujer Siente la presencia de Dios Siente el poder del Espíritu Santo en esta hora Cadenas van a ser desatadas, ataduras van a quemarse en esta hora Ay, en esta hora hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Y la gloria de Dios se enciende Y la presencia de Dios comienza a fluir Que el Espíritu Santo comience a soplar En esta hora dale libertad al Espíritu Santo En esta hora de aquel Espíritu Santo te toque De aquel Espíritu Santo en esta hora te llene Dios bendiga a los que se van uniendo en esta hora Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Dios viene rompiendo cadenas en esta hora Hay poder, tú que me estás viendo Ahí comienza a adorar a tu Dios, concéntrate Alaba al Espíritu Santo Él se está moviendo en este lugar Él se está paseando con poder Dice la palabra, no te he dicho que si creyere Verás la gloria de Dios en esta hora Creyendo pueblo, creyendo mujer, creyendo valor Ay, Dios en esta hora hará milagros Dios en esta hora romperá más cadenas Dios en esta hora dará libertad a tu vida A tus hijos, a tus hijas, a tu casa Hay poder y la gloria de Dios se enciende La presencia comienza a descender De aquel Espíritu Santo te llene De aquel Espíritu Santo te toque en esta hora La presencia de Dios está en este lugar Esmeralda Vargas siente la presencia de Dios Siente el poder del Espíritu Santo Sigue compartiendo en esta hora Hay poder para que esta bendición llegue a más vida Ay, la sangre de Cristo está en este lugar Su presencia está descendiendo, su poder está bajando Ay, deja que el Espíritu Santo te toque Ay, vienen fuerzas de los altos para tu vida Viene presencia de Dios para tu amor Viene respaldo para tu vida Viene consuelo para tu vida Viene la fe, viene la esperanza Ay, yo te invito a que le des libertad al Espíritu Santo Esas 22 personas que adoren al Espíritu Santo Dios te envía a Emilio Márquez Que le declarará victoria a valor en esta hora Ay, poder el Espíritu Santo entrará en muchas casas El Espíritu Santo entrará en muchas vidas El Espíritu Santo va a descender con poderes Ay, en esta hora Él toca los corazones Él consuela las vidas en este momento Ay, quizás no tienes fuerzas para adorarlo Quizás no quieres adorarle Pero en esta hora di conmigo Padre, yo quiero sentir tu presencia Yo quiero sentir tu poder Yo quiero sentir tu Santo Espíritu en mi vida Como dice René Chacón Padre, ayúdame, Padre amado Diga al Señor, ayúdame, Señor Te necesito en mi vida Fortaleceme en esta hora Fortalece mi vida, mi hogar en esta hora Ay, poder, la presencia está descendiendo El poder está bajando Yo no sé cuándo sienten la presencia Yo no sé cuándo sienten al Espíritu Santo en esta hora Ay, esmeralda Vargas Clama más presencia de lo alto Más presencia de lo alto en esta hora Más presencia de lo alto para tu vida en esta hora Levanta tus dos manos al cielo Y recibe presencia de Dios Y recibe presencia de lo alto en esta hora Padre, toca la vida de esmeralda Vargas En esta hora Espíritu Santo, llena Espíritu Santo, toca Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo, apodérate Espíritu Santo, desciende en esta hora Los que me están viendo sientan la presencia Sientan el poder del Espíritu Santo Quizá ya no puedes más en esta hora Pero siente la presencia de Dios Siente el poder del Espíritu Santo en tu vida Hay poder, hay ángeles administrando Hay un fuego que se pasea Hay una presencia que comienza a corazar Hay una presencia que comienza a tocar Hay una presencia que comienza a fluir Hay vamos en esta hora Dile Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, adivísame Espíritu Santo, yo te quiero sentir Espíritu Santo, lléname en esta hora Tú que te sientes solo, dí Señor, visítame Tú que dices, ya no le encuentro sentido a la vida Dile Señor, dame de tu paz Dame de tu amor, dame de tu gozo Dame de tu fortaleza Ay, tú que te sientes atado Clamando el poder de Dios en tu vida Se rompen las cadenas, se rompen las satanuras Hasta Colombia va la presencia de Dios Hasta Colombia va la presencia de Dios En esta hora Hay una presencia que está llenando las vidas Hay una presencia que está tocando los corazones Hay vidas encadenadas y atadas Ay, en esta hora, dice Señor, rompe cadenas En mi vida, si hay Rompe ataduras Quita de mí todo estorbo Quita de mí toda obra del enemigo Arránca de mí todo estorbo en esta hora Porque donde hay libertad Ahí está el Espíritu de Dios Si tú no sientes libertad Si tú te sientes atado, encadenado Si no sientes paz, si no sientes gozo Si no sientes felicidad, sino que tristeza, dolor Aflicción, tu alma está encadenada Tu alma está atada En esta hora, dile al Señor que te liberte En esta hora, dile al Señor que rompa cadenas y ataduras En esta hora, dile al Señor que te llene Que te haga libre, ay, la sangre de Cristo se pasea El Espíritu Santo se mueve El Espíritu Santo desciende en esta hora Vamos, dale libertad al Espíritu Santo El Espíritu Santo está tocando muchas vidas, muchos corazones Y en esta hora, recibe presencia de Dios En esta hora, recibe poder de Dios En esta hora, recibe presencia del Espíritu Santo Hoy Dios se viene llevando los estorbos Hoy Dios viene sacando lo que no sirve Hoy Dios viene llevándose toda opresión Hoy Dios viene sacando toda obra del diablo en tu vida Hoy Dios quema todo aquello que te quita la paz y la tranquilidad Hoy los datos del enemigo caen al suelo ¿Cuántos lo creen? Hoy las ataduras son quemadas Porque aquí está el fuego del Espíritu Santo Hoy en esta hora, los cielos se abren La ventana de los altos comienzan a abrirse Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Tú que estás sintiendo la presencia Ay, dale libertad al Espíritu Santo en esta hora Hay algo que va a visitar tu casa Hay algo que va a visitar tu vida Hay algo que va a entrar a tu hogar en esta tarde Y es la presencia del Padre, del Hijo Y del poder del Espíritu Santo en esta hora Hay libertad en el Espíritu de Dios Hay libertad en esta hora Dale libertad al Espíritu Santo en esta hora Él se está paseando Él se está moviendo a misericordia Él está en este lugar Aunque no tengas fuerzas, adóralo Aunque te encuentres débil, adóralo Aunque estés enfermo, dale la gloria a Dios Aunque estés en este momento atribulado, dale la gloria a Dios Aunque estés pasando por problemas, dale la gloria a Dios Aunque digas, no sé qué hacer, dale la gloria ¿Sabes por qué? Porque cuando tú, en medio de la prueba, le das la gloria a Dios Algo sucede, algo tiene que pasar Algo poderoso se manifiesta Tú que lloras en las noches cuando nadie te ve Tú que lloras a solas Hay poder, adora a tu Dios en esta hora Dale libertad al Espíritu Santo en esta hora Tú que te levantas por las noches a orar Y derramas tu alma ante la presencia de Dios Y tus hijos, tu esposo, tu familia no lo sabe Hoy el Señor lo viene revelando A tu adora el Señor en esta hora Él quiere hacer algo poderoso en tu vida Él quiere hacer algo especial en esta hora Dios está tocando corazones Dios está tocando tu vida El Señor te dice, tú piensas que yo no he visto tus lágrimas El Señor te dice, tú piensas que yo no he visto tu aflicción Tú piensas, dice el Señor, que yo no te veo llorar por las noches O cuando nadie te mira Ay, el Señor te ve El Señor se conmadece Pero el Señor te dice, tienes que esperar un poco más Tienes que esperar un poco más Ay, porque Dios va a dar la victoria Dios va a sorprenderte Dios va a darte la victoria Dios va a ser cosa grande en tu vida Pero espera un poco más, dice el Señor No desmayes, sigue caminando, sigue avanzando Porque tu victoria viene Hoy estás llorando Mañana vas a gozar, dice el Espíritu Santo Ay, hoy te quedas Pero mañana vas a ver la gloria de Dios Solo confía, dice el Señor Solo confía, dice el Espíritu Santo Ay, dice el Señor Yo sé, yo te veo cuando dices Estoy solo, estoy sola Nadie siente lo que yo siento Así habla, dice el Señor Ay, pobre Tú dices, si alguien supiera lo que siento dentro de mi corazón Si alguien me entendiera Si alguien me diera la razón Ay, así dice, dice el Señor Ay, pero solo confía Solo confía Solo confía, dice el Señor Ay, pobre En el nombre de Jesús Te las haré Hay muchas personas que sonríen Me revela el Espíritu Santo Que demuestran alegría Pero por dentro están llorando Por dentro están queriendo auxilio Socorro Tu alma está angustiada Tu alma está ofrendida, dice el Señor Ay, tu alma está encadenada, encarcelada Busca mi paz, dice el Señor Busca mi gozo, dice el Espíritu Santo Y como se encuentra el gozo, dice el Señor Y como se encuentra la paz, dice el Espíritu Santo Ay, buscando de mi presencia, dice el Señor Buscando de mi presencia, dice el Espíritu Santo Es como vas a vencer Es como la depresión va a salir Es como la tristeza va a irse Hay poder en esta hora Espíritu Santo, toca Busca de la presencia, dice el Señor Busca de la presencia Hay vidas quebrantadas en este momento Hay vidas que están siendo libres Llora ante la presencia del Espíritu Santo Llora en esta hora, de esa hora, te dice el Señor Hay personas, dice el Espíritu Santo Cargadas de corazón Hay heridas, hay tristeza, hay dolor Hay aflicción, dice el Señor Sientes que ya no puedes En esta hora, desahógate, dice el Señor Deja que yo te toque Deja que yo te adiviniste en esta hora Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Dios rompe cadenas Dios rompe ataduras en esta hora Dios te liberta en esta hora Dale libertad al Espíritu Santo Dale libertad al Espíritu Santo Muchas veces dice el Señor Tienes que fingir Para que no miren la tristeza que hay en tu corazón Muchas veces dice el Señor Tienes que fingir Hay poder para que no miren Y el dolor de cargas por dentro Hay, dice el Señor Pero yo veo lo inverno Ante los hombres pueden fingir, dice el Señor Pero ante mí no, dice el Espíritu Santo Yo sé la tristeza, yo sé el dolor Pero busca la presencia de Dios Busca la presencia del Espíritu Santo Busca la presencia de Dios Busca la presencia del Espíritu Santo Tú que te sientes solo Tú que te sientes atribulado Tú que piensas que te miran de menos A ti que no te dan importancia Tú que sientes que no vales nada Tú que sientes que todo se acabó Tú que sientes que todo está perdido Tú que sientes que ya no puedes más A ti que una vez te discriminaron A ti que una vez te señalaron O quizás estás recibiendo críticas Quizás te están señalando Quizás oíste hablar algo mal de ti Hay en esta hora Saca la tristeza que hay en el corazón Dice el Señor Saca el resentimiento, el rencor Ay, para tener felicidad en el corazón Hoy Dios viene tocando corazones Hoy Dios viene tocando vidas Hoy Dios viene tocando a personas Tú que tienes dinero Pero el dinero no te sacia Tú que lo tienes todo Pero no eres feliz Es porque no estás con Jesús de Nazaret Es porque te hace falta La presencia de Dios en tu vida Por eso en esta hora recibe presencia En esta hora recibe presencia Recibe presencia del Espíritu Santo En esta hora Recibe presencia de Dios Hay algo que va a comenzar a tocar muchas vidas Hay personas que están llorando Hay personas que se están reteniendo El Señor te dice Yo te quiero quebrancar Yo te quiero tocar Yo quiero libertarte Yo quiero sanarte Yo quiero sanar tus serinas Ay, en esta hora Siente el abrazo del Espíritu Santo Siente el abrazo del Eterno Siente el abrazo del Rey de Reyes Y Señor de Señores Ay, el Espíritu Santo va a comenzar a abrazar muchas vidas El Espíritu Santo va a comenzar a abrazar muchos corazones El Espíritu Santo se manifiesta en tu vida Siente la presencia de Dios Siente el Espíritu Santo Y en esta hora Hay personas que me muestran el Señor Que han dejado el celular a un lado Y están llorando Y están derramando su alma ante su presencia Ay, el Señor es el que te toca El Señor es el que te admiriza El Señor es el que comienza a llenarte El Señor es el que pone su mano sobre tu vida Y te dice no temas Yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret ¿Sabes algo? Aquí hay una presencia especial Aquí hay una presencia poderosa Aquí está la presencia de Dios Aquí está el Espíritu Santo en gloria Hay poder Dios pone su mano en muchos corazones Dios se está quebrantando vidas en este momento El Señor te consuela en esta hora Tú que necesitas amor Tú que necesitas un abrazo Hoy el Señor te viene dando ese abrazo Hoy el Señor te viene dando ese abrazo Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Y el Espíritu Santo se mueve Ay, el Maestro de Galilea está en este lugar El Maestro de Galilea está en este lugar El Maestro de Galilea se mueve Yo no sé cuántos pueden sentir al Espíritu Alaba a tu Dios en este momento Alaba al Espíritu Santo En esta hora, ¿sabes? Hay algo que está pasando Hay algo que está sucediendo en este momento Hay personas que están diciendo ¿Por qué estoy llorando? Es mi presencia, dice el Señor Hay personas que dicen ¿Qué estoy haciendo en este lugar? ¿Qué estoy haciendo en esta transmisión? Tú fuiste extraído por el Espíritu de Dios Tú fuiste extraído por el Espíritu Santo Yo venía a nuestra hermana Elena Morales Que se conecta Tú fuiste extraído por el Señor Siga compartiendo, amados hermanos Para que lleguemos a más vida Vuelva a ser un evangelista Aquella persona que usted sabe Que está pasando momentos duros y difíciles Compártame esta transmisión Para que esa vida sea bendecida El tema de esta tarde es El Maestro de Galilea Se está paseando en este lugar ¿Cuántos dicen conmigo El Maestro de Galilea está en este lugar? ¿Cuántos dicen conmigo El Maestro de Galilea está pasándose en este lugar? Yo bendí a nuestra hermana María Rosalba Romero A Rosa Rodríguez A Yanet González A Susana Wester A Doris Pacheco Dios me la bendía Ayúdenos a compartir, amados hermanos ¿Cuántos pueden decir conmigo El Maestro de Galilea está en este lugar? Dígalo conmigo Dígalo, como dice mi hermano Emilio Como mi hermana Yanet Como mi hermana Margarita El Maestro de Galilea está en este lugar Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Dígalo conmigo El Maestro de Galilea está en este lugar ¿Sabes? Si ese Maestro está aquí Él hará cosas grandes Si el Maestro está en este lugar Algo grande Dios hará Hay poder Hay presencia de lo alto Amén La gloria es para Dios Hay poder Diga el Maestro de Galilea Está en mi vida Créalo, amado hermano Créalo en esta hora Hay poder El Maestro de Galilea está en este lugar El Maestro se mueve El Maestro se mueve El Maestro se pasea El Maestro quiere hacer cosas grandes El Maestro quiere descender El Maestro se pasea El Maestro se pasea El Maestro se pasea Amén Créalo por fe Que Él se está paseando Él se está moviendo Él se muere Sobre el caos Él se está glorificando En esta hora Hay poder en el nombre de Jesús Vamos Alaba la gloria de Dios Que el Señor está en este lugar Su presencia se mueve Su presencia ha descendido Su presencia se glorifica El Señor está en este lugar El Espíritu Santo desciende El Espíritu Santo baja en esta hora Hay poder en el nombre de Jesús De Nazaret Vamos Alaba la gloria de Dios El Maestro se está paseando Y ese Maestro está tocando Los corazones Y ese Maestro está tocando Las vidas Y ese Maestro está tocando A muchas personas en esta hora Tú que me estás viendo Siente la presencia de Dios Siente el poder del Espíritu Santo En esta hora Hay poder en el nombre de Jesús De Nazaret Dios está en este lugar Hay poder en el nombre de Jesús De Nazaret ¿Cuándo se alaban al Espíritu Santo? Cuando salaban al Espíritu Santo Vamos Adóralo La presencia de Dios Está en este lugar Hay poder en el nombre de Jesús De Nazaret Gloria a Dios El Maestro está en este lugar Y cuando ese Maestro Se paseaba en Israel Hace 2021 años O hace 2022 años ¿Sabías Qué cosa grande sucedía? Los ciegos veían Los muertos resucitaban Los paralíticos se levantaban Amados hermanos Los ciegos Los ciegos veían Los sordos Volvían a oír Hay poder en el nombre de Jesús De Nazaret Oiga amados hermanos Y había milagros y sanidades Habían prodigios y maravillas Y la gloria de Dios Se dejaba sentir Y todos decían Osana, Osana A Jehová de los ejércitos Hay poder en el nombre de Jesús De Nazaret Y ese Maestro de Galilea Está en este lugar ¿Cuánto lo creen? Hay vidas que han sido tocadas Y están siendo tocadas Hay vidas en este momento Que el Espíritu Santo Las está administrando Las está consolando ¿Sabes por qué? Porque el Maestro de Galilea Está en este lugar Y Él se mueve Con poder y autoridad Él va a sanar en esta hora ¿Cuánto lo creen? Él va a libertar a los cautivos ¿Cuánto lo creen? Él va a dar vista espiritual ¿Cuánto lo creen? Él va a hacer cosas grandes En esta tradición ¿Cuánto lo pueden creer? Porque Dios está en este lugar Hay poder de Dios en esta hora Él va a seguir consolando Él va a seguir administrando Él va a seguir paseándose Con poder y autoridad Él va a mostrar su gloria Él va a mostrar su poder Él va a mostrar que Él tiene poder Que Él es el Rey de Reyes Él va a seguir rompiendo cadenas Él va a seguir rompiendo ataduras Él se va a llevar los estorbos Más y más Él va a libertar a los cautivos Va a sanar corazones Los oprimidos van a ser felices Los que están atravesando problemas Esos problemas van a tener que desaparecer Porque el maestro de Galilea se está paseando Y si Él se pasea cosas grandes van a suceder Aquí no está paseándose el hombre Aquí no se está paseando la mujer Aquí no se está paseando un gobernador O un rey de esta tierra No Aquí se está paseando aquel que no se ve Pero que se siente Y también se va a comenzar a pasear en tu vida Va a comenzar a pasearse en tu hogar Va a comenzar a corazarte, a ministrar Y sentirá su gloria Y sentirá su poder Y sentirá su presencia Hay poder aunque el enemigo se quiera oponer Hoy en esta tarde tú vas a ser libre Hoy en esta tarde tú vas a cantar victoria ¿Sabes? Yo estoy creyendo que Dios está haciendo milagros Yo estoy creyendo que Dios está rompiendo más cadenas Yo estoy creyendo que Dios se está comportando Yo estoy creyendo que Dios se está moviendo a misericordia Y la fidelidad Porque el maestro de Galilea se pasea Se paseó hace 2.021 años En una ciudad llamada Galilea Y sobre todo Israel Hoy Él se está paseando en este lugar Y Él se está moviendo a misericordia Hay poder en esta hora Muchos van a recibir milagros Muchos van a recibir liberaciones Muchos van a recibir respuestas Muchos van a recibir consuelo Muchos han sido fortalecidos Muchos han sido en esta hora comportados Porque el maestro de Galilea está en este lugar El maestro de Galilea se mueve en este lugar Ahí Él es el que toca las vidas con poder Y autoridad Porque el maestro se mueve en este lugar Yo no sé si tú sientes al maestro Pero yo sé que Él está en este lugar Él no se puede ver Pero sí se puede dejar sentir Él no se puede ver físicamente Pero sí se puede dejar sentir Él está en este lugar Hay poder Hay poder dile Maestro de Galilea Dame mi milagro Maestro de Galilea Dame mi respuesta Maestro de Galilea Ayúdame Maestro de Galilea Consuélame Maestro de Galilea Dame mi victoria En esta hora Tú no veniste Déjate por gusto A esta transmisión Esto no fue coincidencia Esto no fue solo por así no Tú fuiste siendo guiado Por el Espíritu Santo de gloria Hay poderes que en nombre De Jesús de Nazaret Y ese maestro de Galilea En esta hora Va a destruir al enemigo Va a destruir a los demonios Va a destruir a los principados Va a destruir a las potestades Él se va a llevar la dolencia Él se va a llevar la enfermedad Él se va a llevar la cautividad Él se va a llevar en esta hora Lo que estorba tu salud Cuánto lo creen Lo que estorba tu fuerza Él se lo va a llevar Porque el Maestro está en este lugar El Maestro está en este lugar Y cuando Él se pasea en un lugar Escúchame bien Cuando Él se presenta a un lugar Es porque cosas grandes van a suceder Los dolores van a comenzar a desaparecerse La diabetes va a tener que irse La migraña va a tener que salir huyendo Hay poder Las rodillas van a tener que en esta hora enderezarse En esta hora el gozo y la paz va a venir a tu vida Porque aquí está el Maestro de Galilea Y conmigo el Maestro de Galilea Está en este lugar Como dice Manny Piguero Navarro Solamente cree que Él se está paseando con sus túnicas Con sus sandalias Solamente cree que Él está tocando las puertas de tu casa Y te está diciendo Y te está diciendo déjame entrar Yo quiero pasar Porque quiero administrarte Porque quiero hacer algo poderoso en tu vida Hay poder en el nombre de Jesús De Nazaré Y Él se pasea en este lugar Yo no sé cuántos pueden decir conmigo Maestro Aminístame desde la coronilla de mi cabeza Hasta la planta de los pies Díselo conmigo Maestro Aminístame desde la coronilla de mi cabeza Hasta la planta de los pies Sabes Él está en este lugar En esta hora velo En esta hora Obsérvalo Porque Él está caminando Porque Él está observándote Porque Él en esta hora Está haciendo cosas grandes Porque Él en esta hora Está haciendo cosas poderosas Porque Él en esta hora Está haciendo cosas maravillosas Hay poder en esta hora El Maestro quiere cambiar tu vida El Maestro quiere salvarte El Maestro quiere restaurarte Así rapidito vamos a orar por los reconcilios Y de ahí vamos a orar por las necesidades Si hay una hermana que fue tocada por el Espíritu de Dios Si hay un hermano que fue tocada por el Espíritu de Dios En esta hora Amados hermanos Dígame hermanos Yo quiero reconciliarme con el Señor El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Dios bendiga a las personas que se siguen uniendo Ya vamos a orar Con las peticiones Con las peticiones Amén mi hermana Amado y Trigueros Declaramos que ese dolor de cabeza Póngase las manos Se va En el nombre de Jesús de Nazaret Y va a testificar por fe Que ese dolor se le fue Amados hermanos Si usted ha recibido sanidad Testifíqueme Hermano Yo recibí esto Hermano Yo recibí esto Testifíquemelo Amado hermano Amada hermana Ya vamos a orar por las peticiones Pero en esta hora Quiero orar por los reconcilios Siga compartiendo la transmisión Amados hermanos Siga compartiendo Amados hermanos Esta transmisión Hay poder En el nombre de Jesús de Nazaret Oh su presencia está en este lugar Su presencia Yo no sé Pero aquí hay una presencia muy especial Aquí hay una presencia muy maravillosa Aquí hay una presencia muy linda Amados hermanos Yo no sé cuántos pueden sentir La presencia de Dios Yo no sé cuántos pueden sentir El Espíritu Santo Pero aquí hay algo especial Aquí hay algo poderoso Amados hermanos Ah yo no sé cuántos sienten el fuego Porque el fuego no se ha menguado El fuego no se ha ido No El fuego sigue encendido El fuego se sigue paseando El fuego se sigue moviendo En esta hora ¿Hay reconcilios en esta hora? Quisiera orar por esos reconcilios Quisiera orar por esos reconcilios Si el Espíritu Santo te ha estado tocando Y tú has andado mal delante Reconcíliate En esta hora Él quiere salvar vidas Él quiere salvar a muchas personas En esta hora Él quiere salvar a muchos corazones Yo te invito a que en esta hora Le des libertad al Espíritu de Dios En esta hora En esta hora Si hay personas Que el Espíritu Santo Las está tocando Yo quiero orar a mí Y mi hermana Rosa Rodríguez Se quiere reconciliar Amén Escucha esta preciosa alabanza Es muy linda Amados hermanos Vamos Vamos en esta hora Tú que nunca has aceptado al Señor Acéptalo Acéptalo en esta hora Él quiere hacer cosas grandes en tu vida Hoy es tarde de salvación Hoy es tarde de misericordia Solo mi hermana Rosa Rodríguez O hay alguien más Bueno vamos a orar por ella entonces Y vamos a entrar al tiempo de la oración Hay poder Siente la presencia Padre Oramos por la vida de Rosa Rodríguez Espíritu Santo Toca la más y más Espíritu Santo Llega la más y más de tu gloria Espíritu Santo De tu poder Mujer Siente la presencia de Dios Siente la presencia del Espíritu Santo En esta hora Siente al Señor en esta hora Beatriz también se reconcilia Dios reconcilio Hay poder en esta hora Porque hay poder en la sangre de Jesús De Nazaret Ay el Señor está en este lugar El Espíritu Santo se mueve en esta hora Hay poder Hay poder en el nombre de los dos reconcilios Rosas y Beatriz Sientan la presencia de Dios Sientan la presencia del Espíritu Santo En esta hora Ay la presencia de Dios Comienza a tocar La presencia de Dios Comienza a llenar La presencia de Dios La presencia de Dios Comienza a acariciar En este momento Hay poder en el nombre Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo en esta hora, comienza a glorificar ese Padre, venga tocando la vida Dios amado, de Beatriz Beltán, Señor amado y de Rosa Espíritu Santo Rodríguez, mujeres sientan la presencia de Dios, sientan el poder del Espíritu Santo en esta hora, sientan al Espíritu Santo en sus vidas, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hay un fuego que en esta hora va para su vida, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo liberta más y más, Espíritu Santo toca más y más, por el poder Señor de su palabra, Espíritu Santo en esta hora, mujeres, levanten sus manos al cielo en esta hora, y reciban presencia de Dios, reciban poder del Espíritu Santo en esta hora, reciban más y más del Señor, ay, el Señor es el que consuela sus corazones, el Señor es el que consuela sus vidas, el Señor es el que consuela en esta hora, hay poder sus vidas en esta hora, porque en la sangre de Cristo hay poder, Espíritu Santo toca más y más, Espíritu Santo toca más y más, Espíritu Santo llena más y más, ay, tú que me estás viendo, sólo adora a tu Dios en este momento, sólo adora al Espíritu Santo en esta hora, la presencia de Dios esté en este lugar, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder, hay poder en esta hora, vamos, sigue adorando al Rey de Reyes y Señor de señores en esta hora, aquí está la presencia de Dios, aquí está el fuego del Espíritu Santo, Dios bendiga a los que se siguen uniendo, nuestra amada Yulia de Carranza, nuestra pastora general de Cristo vivo, hay poder, gracias por estar aquí ya, Espíritu Santo, muévase en esta hora más y más, ay, sabes, la presencia de Dios se mueve, la presencia de Dios sigue administrando los corazones, sigue administrando la vida, tú que vas entrando en este momento, deja que el Espíritu Santo te toque más y más, deja que el Espíritu Santo te llene en esta hora, hay poder, vamos a orar por las peticiones, amados hermanos, ponga ahí su petición, ponga ahí su petición, Dios va a hacer milagros, ¿cuántos lo creen? Dios va a hacer milagros en esta hora de la tarde, Dios va a hacer milagros en esta hora, ¿sabes por qué? Porque el Maestro de Galilea está en este lugar, Él está en esta hora, hay poder mi hermana, Sancho, comidas, gloria a Dios, pero Dios nunca la ha dejado sola, Dios está con usted, Dios quiere hacer algo especial en su vida, hay poder, Padre bendigo a esta mujer, tócala más y más y aminístrala, llénala Señor de tu gloria, de tu poder, Amén, mi hermana Milagro Digman, vamos a empezar a orar por las peticiones ya, Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta preciosa hora, Espíritu Santo, venga Señor tocando la vida de Milagro Digman, Espíritu Santo en esta hora, venga Señor tocando más y más, Espíritu Santo en esta hora, venga administrando sus manos, Señor, venga administrando Dios amado su corazón, su vida desde la colonia de su cabeza, hasta la planta Dios amado de sus pies, hay poder, Espíritu Santo toca más la vida de Milagro Digman, mujer, siente la presencia de Dios, siente el poder del Espíritu Santo que en esta hora te abraza, y yo no te conozco, pero dale libertad al Espíritu Santo de gloria, deja que el Espíritu Santo te viniste, deja que el Espíritu Santo te toque, en esta hora viniste a tus manos, dice el Señor, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hay que damos gloria, Señor, Espíritu Santo, hay mujer, siente la presencia de Dios, siente el poder del Espíritu Santo, que está llegando a tu vida en este momento, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, y la presencia de Dios está en este lugar, yo no sé cuánto siente la presencia de Dios, pero Dios está en este lugar, Dios se está paseando, Dios se está moviendo, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, Emilio Marquez dice, hermano, pedimos oración, por mis finanzas, por aumento en mi confesión, dice, y la sanidad, en Héctor dice, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, venga en esta hora glorificándose en la vida de Emilio Marquez, ah, yo no te conozco, varón, pero en esta hora, te invito a que levantes tus manos al cielo, y le des libertad al Espíritu Santo, en esta hora, deja que el Espíritu Santo te toque, deja que el Espíritu Santo te llene en esta hora, ay, varón, siente la presencia de Dios, siente el poder del Espíritu Santo en tu vida, ay, la presencia de Dios te está tocando, varón, en esta hora, la presencia va donde me está viendo, el Espíritu Santo en esta hora te comienza a ministrar, el Espíritu Santo en esta hora te comienza a acariciar, hay poder, Espíritu Santo, ayúdalo más y más, por el poder de su palabra, Espíritu Santo toca lo más y más, ay, varón, victoria viene para tu vida, dice el Señor, hay poder, pero es necesario, dice el Espíritu Santo, buscarme más y más mi rostro, hay poder, no solo pidas el milagro, dice el Señor, sino también, dice el Espíritu Santo, hay poder, busca de mi presencia, yo toco la vida de Héctor, dice el Señor, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, yo a ministro a este, dice el Señor, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo está en este lugar, el Espíritu Santo se mueve, tú que vas entrando, dale libertad al Espíritu Santo en esta hora, deja que el Espíritu Santo te llene, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo siga tocando, Espíritu Santo siga tocando, dile al Señor que te llene, dile al Señor que te toque en este momento, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder, Danis, Beleño, dice, Raguel, dice, pido oración por mi hogar, y familia y mi vida, Padre, en esta hora toca la vida, Señor de Danis, Señor, Beleño, en esta hora, Espíritu Santo toca la más y más, Espíritu Santo llena la más y más, mujer, en esta hora, siente la presencia de Dios, siente el poder del Espíritu Santo en esta hora, dale libertad al Espíritu Santo de poder en esta hora, y el Señor te toca, y el Señor te administra, y el Señor en esta hora viene con poder, y con autoridad en tu vida, hay poder, hay momento, dice el Señor, que te ha sentido sola, dice el Espíritu Santo, por problemas que vienen a tu vida, hay poder, pero en esta hora, el Señor te viene consolando, en esta hora, el Señor viene haciendo misericordia en tu vida, Padre, administra a su familia, Padre, administra a su hogar, Padre, administra a Dios, amado a su vida, desde la coronilla de su cabeza, hasta la planta de los pies, el Señor viene poniéndote medicina de lo alto, no medicina terrenal, sino medicina que viene de lo alto, dice el Señor, porque la necesita, dice el Espíritu Santo en esta hora, Padre, siga tocando, siga llenando, Espíritu Santo, siga glorificándose en esta hora, hay la presencia de Dios se mueve, Margarita Chacón dice, oración por una vivienda, Padre, haga misericordia, el Señor te va a sorprender, mujeres, hay poderes que en nombre de Jesús te las haré, hay tú que me estás viendo, siente la presencia, siente el poder del Espíritu Santo en esta hora, hay llenate más del Espíritu Santo, llenate más de la presencia de lo alto en esta hora, hay porque en la sangre de Cristo hay poder, Padre, siga tocando las vidas, hay poder, María Rosalba de Díaz dice, oración por respuesta, por su matrimonio, Padre, en esta hora, mira ese matrimonio, Espíritu Santo, en esta hora, Dios amado, mira Dios amado ese matrimonio, haga misericordia, Señor, Espíritu Santo, y por esa respuesta, Espíritu Santo, toca más y más, Espíritu Santo, llena más y más esta vida, ay mujer, dale libertad al Espíritu Santo, de gloria, en esta hora, presencia viene para tu vida, en esta hora, presencia viene para tu vida, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras en esta hora, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, Espíritu Santo, toca más y más, Espíritu Santo, llena más y más esta vida, Señor, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, hay veces, dice el Señor, hay poderes que la angustia es grande, pero Él viene haciendo misericordia en esta hora, hay poderes, tú que me estás viendo, declara tu victoria en este momento, declara tu victoria en esta hora, Ana Méndez dice oración por su matrimonio, Padre, en esta hora venga tocando la vida, de Ana, Señor Meléndez, Espíritu Santo, en esta hora, Méndez, Padre, en esta hora, porque en tu sangre, Dios amado, hay poderes, Espíritu Santo, gloríficate, Espíritu Santo, desciende, Espíritu Santo, baja más y más, Espíritu Santo, derrama más tu gloria, derrama más tu presencia sobre mi hermana, Señor, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, el Espíritu Santo te está tocando, el Espíritu Santo te está llenando en esta hora, hay poder del Espíritu Santo en esta hora, tú que me estás viendo, dale libertad al Espíritu Santo en esta hora, deja que la presencia te llene más y más, el Señor comienza a tocar, el Señor comienza a llenar en este momento, su presencia desciende, su poder baja en esta hora, tú que has puesto la bendición, declara tu victoria, declara tu milagro en este momento, hay declara que en esta hora, bendecido, prosperado y en victoria, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, sabes la presencia de Dios está fluyendo, la presencia de Dios está fluyendo en esta hora, vamos alaba la gloria del Espíritu Santo, alaba la gloria de Dios en esta hora, y su presencia está descendiendo, su presencia está tocando, tú que pusiste la victoria, di conmigo estoy en victoria, estoy en victoria, estoy en victoria, hay poderes que en esta hora, levanta tu fe, y solamente crees que en esta hora, dice el Señor, hay poderes que en el nombre de Jesús te nazaré, y las cadenas se rompen, y las ataduras son demaratadas, porque en la sangre de Cristo hay poderes, poderes, Padre comienza a tocar la vida de Doris Pacheco, Espíritu Santo toca la vida de Doris Pacheco, mujer en esta hora, dale libertad Espíritu Santo, yo no te conozco, pero en esta hora, deja que el Espíritu Santo te habilite, deja que el Espíritu Santo te toque, hay poderes que en esta hora, lo he visto en tus lágrimas, dice el Señor, yo he visto a tu quejar, dice el Espíritu Santo, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, hay buscar la felicidad, dice el Señor, hay pero la felicidad, dice el Espíritu Santo, hay se encuentre buscando mi presencia, Doris Pacheco siente la presencia de Dios, siente el poder del Espíritu Santo en esta hora, tú que me estás viendo, dile Señor, lléname de tu gloria, lléname de tu poder, lléname de tu presencia, ahí el Espíritu Santo está descendiendo, y el poder se está derramando, aquí hay una gloria que se mueve, aquí hay una presencia exquisita, especial, hay poderes que en esta hora, declarate mi gloria, declara tu milagro en esta hora, ahí las cadenas se rompen en mucha vida, las ataduras comienzan a quemarse, hay una presencia que está tocando vida, hay una presencia que está tocando corazones, y el Espíritu Santo está soplando, Carmen Jurave dice, pido oración con liberación, en Santiago, mi nieto dice, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, Espíritu Santo bendigo el nieto Dios amado, dejarme en Dios en esta hora, Espíritu Santo en esta hora, toca a este nieto Señor de esta mujer, Espíritu Santo glorificate en esta hora, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, mujer afasado quebrando, dice el Señor, el Señor te viene consolando en esta hora, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, el Espíritu Santo te consuela en esta hora, tú que me estás viendo, dale libertad al Espíritu Santo, deja que el Señor te hiere en esta hora, en esta hora van a haber milagros, en esta hora van a haber liberaciones, en esta hora van a haber liberaciones, Padre, venga tocando la vida de René, Espíritu Santo venga tocando la vida de René, Espíritu Santo venga tocando la vida de René, venga tocando Dios amado la vida de René, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, buscando más y más de mi presencia, dice el Señor, confiando, dice el Espíritu Santo en mí, René, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, Espíritu Santo toca la vida de René, Espíritu Santo en esta hora toca esta vida, muévase a misericordia, Señor, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, que no desmayezca tu fe, dice el Señor, hay poderes a fe en lo alto, dice el Espíritu Santo de gloria, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, y el Espíritu Santo está en este lugar, Yania dice, oración por su vida, Espíritu Santo toca la vida de Yanina, 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 ay mujer, siente la presencia de Dios, siente el poder del Espíritu Santo en tu vida, hay presente, dice el Señor, estoy en tu vida, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, el Señor es el que rompe cadenas en tu vida, el Señor es el que te quebranta, el Señor es el que se muere a misericordia, ay porque aunque la lucha y la prueba sea grande, dice el Señor, yo estoy contigo, yo te amo, hay poderes que en nombre de Jesús te nazaré, hay la sangre de Cristo tiene poder, siente la presencia de Dios, siente el poder del Espíritu Santo en esta hora, tú que estás ahí viendo y has entrado a este lugar, llénate de la presencia del Señor, llénate del poder del Espíritu Santo en esta hora, ay aquí hay un fuego, aquí hay una presencia, aquí hay una gloria que se mueve, un poder que desciende en esta hora, ay la sangre de Cristo tiene poder, mar y triguero, oración por mi vida y mi familia Padre, venga tocando la vida de mar y triguero, venga tocando su familia en esta hora, ay mujer dale libertad al Espíritu Santo, llénate de la gloria de Dios en esta hora, ay cadenas son rotas, dice el Señor en esta hora, recibe más, dice el Señor, recibe más de lo alto, dice el Espíritu Santo, ay yo me presento a tu vida, dice el Señor, ay pobre de que el nombre de Jesús te gastaré, ay la sangre de Cristo cae sobre tu vida, el poder de Dios se manifiesta, la presencia de Dios desciende en esta hora, ay la sangre de Cristo tiene poder, vamos confiesa tu victoria en esta hora, confiesa tu victoria en esta hora, padre venga tocando la vida de Liliana Nieto Señor, venga tocando la vida de esta mujer, Espíritu Santo llénala más y más, Espíritu Santo toca más y más esta vida, Espíritu Santo toca más y más, hay poder en el nombre de Jesús que las daré, el Señor en esta hora comienza a ministrarte, el Señor en esta hora comienza a ministrarte, ay siente la mano del Señor mujer, el Señor está entrando a tu casa, el Señor está entrando a tu vida, ay el Señor saca manos Espíritu que hay en tu casa, vea una visión y en tu casa hay mucha sombra, ay por eso que no hay paz dice el Señor, por eso que hay tristeza dice el Espíritu Santo en esta hora, levanta tus manos al cielo y declara la victoria, declara el milagro en esta hora mujer, siente la presencia de Dios, Dios se presenta a tu casa con ángeles, ay correme en el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo en esta hora adentra a tu casa, y saca afuera a todos esos demonios, y saca afuera a todos esos demonios en esta hora, ay aquí está la presencia de Dios, ay invita a tu casa dice el Señor, la presencia de Él, en muchas casas hay sombra, en muchas casas hay manos Espíritu, tú que estás viendo esta transmisión, dile Señor ven a mi casa, Señor entra a mi hogar, entra a mi vida, y muévete con poder, y muévete con la autoridad, díselo al Señor en esta hora, hay poder, dile Señor entra a mi casa en este momento, vamos, el Señor tiene que libertar muchas casas en este momento, hay sombras en muchos hogares, hay malos espíritus en muchos hogares, hay muchas sombras en muchos hogares, en esta hora pide al Señor que entre a su casa, en esta hora pide al Señor que entre a tu hogar, en esta hora pide al Señor que entre a tu vida, en esta hora, dile al Señor que entre a tu casa en este momento, Dile al Señor que entre a tu casa en este momento y que la limpie, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, y el Señor está entrando a muchos hogares, hay el Señor está entrando a muchas vidas, el Señor está entrando a muchas vidas, a muchos hogares, hay el Señor va a limpiar tu casa, el Señor va a limpiar tu hogar en esta hora, hay levanta tus manos y hugue tu casa, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo está en este lugar, el Espíritu Santo se mueve en esta hora, vamos en esta hora, dile Señor dentro de mi casa, y saca lo que estorba, y saca lo que no sirve, toda contienda, todos pleitos, toda ira, disensión, toda soberbia, todo enojo en esta hora, dile al Señor que vente a tu casa, y se va a manifestar con poder, hay la presencia de Dios está en este lugar, yo no sé cuántos pueden sentir la presencia de Dios, pero en esta hora se están rompiendo cadenas, se están rompiendo ataduras, hay espíritus salen huyendo, demonios salen corriendo, porque la presencia de Dios ha descendido a tu casa, hay muchos, dice el Señor, que están sintiendo la presencia de Dios, es porque mi presencia, dice el Señor, ha llegado a tu casa, y la está libertando, dice el Señor, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, y la presencia de Dios está en este lugar, yo no sé cuánto siente la presencia de Dios, pero la presencia de Dios se pasea en este lugar, tú que todavía no has invitado a Jesús a tu casa, invítalo en esta hora, vas a sentir, dice el Señor, como la opresión se va, y vas a sentir paz, y vas a sentir gozo, vas a sentir alegría, vas a sentir la gloria de Dios, vas a sentir la presencia de Dios, vas a sentir al Espíritu Santo en tu vida, hay poder en esta hora, me entra Jesús a las casas de los que me están viendo, ay recibe la visión, dice el Señor, tú que tienes el don de la visión, recibe la, dice el Señor, y mira como estoy entrando a los hogares, dice el Señor, mira como estoy entrando a las casas, dice el Espíritu Santo, y los demonios este mes se agolpean, salpean, porque Dios está entrando a tu casa y le está libertando, se rompen cadenas, se rompen ataduras que hay en tu casa, hay muchos van a sentir paz, muchos van a sentir, dice el Señor, algo poderoso en su vida, una frescura, dice el Espíritu Santo, hay poder de Dios en esta hora, hay el Espíritu Santo está en este lugar, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria del Espíritu Santo en esta hora, el Señor está en este lugar, el Señor se pasea, el Señor se mueve con poder y autoridad, toca más la vida de mi hermana Zulma, Dios amado, el Señor está en este lugar, hay vidas que están siendo tocadas por el Espíritu de Dios, en esta hora declara tu victoria, en esta hora declara tu victoria, hay Zulma Bonilla, declara tu victoria mujer en esta hora, no todo está perdido, dice el Señor, si tú piensas, dice el Espíritu Santo, que todo está perdido, no todo está perdido, dice el Señor, mujer en esta hora, siente la presencia de Dios, Dios en esta hora, Dios en esta hora, te viene administrando Zulma Bonilla, en esta hora, el Espíritu Santo, comienza a tocarte Zulma Bonilla, siente mi presencia, siente mi presencia, dice el Señor, aunque parezca, dice el Señor, que todo está perdido, no todo está perdido, dice el Señor, el Señor, el Señor me dice, que te diga, yo hago las cosas nuevas, si no crees, recibe esta palabra, quien puede recibir esta palabra, dice el Espíritu de Dios, yo hago las cosas nuevas, hay poderes, hay poderes, que todo crees, sudenas seré, yo hago las cosas nuevas, dice el Señor, hay cuando reciben esta palabra, dice el Señor, cuando reciben esta palabra, hay poder, Espíritu Santo toca más y más, Espíritu Santo, llena más y más, hay una presencia dulce, en esta hora, hay una presencia poderosa, hay el Señor, comienza a tocar la vida más y más, hay siente la presencia de Dios, siente el poder del Espíritu Santo, en esta hora, tú que estás sintiendo, la presencia de Dios, deja que el Espíritu Santo, te toque, deja que el Espíritu Santo, te llene en esta hora, más y más, hay el fuego, comienza a tocarte, el fuego, comienza a llenarte, en esta hora, hay dale libertad, Espíritu Santo, de poder, hay la gloria de Dios, se mueve en este lugar, la presencia de Dios, desciende, en esta hora, hay, no te canses de adorarlo, de exaltarle, de bendecirle, hay, la presencia está descendiendo, el poder está bajando, el Espíritu Santo, se mueve con poder y autoridad, hay poder, en el nombre de Jesús, de Nazaret, el Espíritu Santo, desciende, el Espíritu Santo, toca más y más, en esta hora, vamos a declarar sanidad, los que tienen dolor de cabeza, ese dolor se va a ir, los que tienen una enfermedad, en esta hora, hay poder, van a recibir sanidad, Padre, en esta hora, Espíritu Santo, toca más y más, Espíritu Santo, llena más y más, hay Espíritu Santo, sopla más y más, en esta hora, declara tu victoria, en esta hora, declara tu victoria, tú no veniste, por gusto a esta transmisión, tú no veniste, solo por venir, tú fuiste traído, por el Espíritu de Dios, hay poder, en esta hora, recibe tu sanidad, recibe tu milagro, recibe victoria, recibe fuerza de lo alto, ay, en esta hora, se siguen rompiendo las cadenas, cuando lo crees, en esta hora, se siguen rompiendo las trataduras, ay, yo puedo sentir la presencia de Dios, yo puedo sentir el poder del Espíritu Santo, en esta hora, hay un fuego que está descendiendo, hay un poder que se está derramando, ay, cuando sientes la presencia de Dios, ay, yo siento la presencia de Dios, ay, todo dardo de enemigo en tu vida se cae, ni conmigo se cae, toda obra de Satanás se cae, todo principado, toda potestad, todo lo que te roba el gozo y la paz se quema, ahora el dolor de cabeza se va, la migraña se va, la fiebre se va, la taquicardia se va, todo aquel que está propenso a un paro de cardíaco se va, toda diabetes, toda azúcar en la sangre, leucemia, cáncer, SIDA, me irá, SIDA, que el nombre de Jesús, que nazaré, ay, lo reprendemos en esta hora, dale libertad al Espíritu Santo en esta hora, se quema porque en la sangre de Cristo hay poder, se quema porque en la sangre de Cristo hay poder, se quema porque en la sangre de Cristo hay poder, ahora se va en el nombre de Jesús todo dolor de cabeza, ay, todo síntoma de enfermedad se quema, porque en la sangre de Cristo hay poder, hoy como dice mi hermana Abelita Mera, hoy habrá un milagro, hoy habrá sanidad, hoy habrá salvación para tu vida, ay, sigue dándole libertad al Espíritu Santo en esta hora, se quema la enfermedad, se quema el dolor, desde la colonia de tu cabeza hasta las plantas de los pies, siente el fuego de lo alto, siente el fuego del Espíritu Santo en esta hora, ahora reprendo la enfermedad en tu vida, se va en el nombre de Jesús de Nazaret, di conmigo se va mi enfermedad, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora se va porque en la sangre de Cristo hay poder, el Espíritu Santo está en este lugar, Él se mueve con poder y autoridad, Él se presenta a esta tradición, tú que me estás viendo en esta hora, solo crees que Dios va a sanarte, solo crees que Dios va a hacer el milagro, solo crees que Dios va a dar la respuesta a tu vida, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy la enfermedad huye porque el Maestro se está paseando, el Maestro se está moviendo, el Maestro camina en este lugar, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, siente un fuego desde la colonia de tu cabeza, hasta las plantas de los pies, siente un fuego de lo alto, siente un fuego de lo alto en esta hora, siente un fuego sobre tu vida, hay toda piedra de tropiezo, toda cava, toda opresión en esta hora se quema, en esta hora recibe sanidad, hay recibe milagro, recibe poder de Dios, hay recibe presencia de lo alto, en esta hora se va porque se va, en esta hora se va porque se va, se va porque se va en el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos declara tu milagro en esta hora, declara tu sanidad en esta hora, declarate libre, declarate con la respuesta, declarate con la victoria en esta hora, hay el Espíritu Santo sigue tocando, el Espíritu Santo sigue llenando, hay el Espíritu Santo en esta hora sigue habilitando, hay poder en esta hora, hay milagros, en esta hora hay liberación, en esta hora hay liberación, hay solamente cree, levanta tu fe en esta hora y ni yo creo, digo digo yo creo levantando tu mano a lo alto y ni yo creo, hay porque el tiempo de los milagros no ha pasado, el tiempo de los milagros todavía está, y la mano de Dios como estuvo extendida, en los tiempos primitivos, ahora también se extiende con poder y autoridad, ahí se va el dolor, di conmigo a mí, se va la enfermedad, di conmigo a mí, ahí confiesa tu sanidad, confiesa tu milagro en esta hora, declaralo con tu boca dice el Señor, hay poder en esta hora, Espíritu Santo aumenta esa fe, Espíritu Santo aumenta esa fe, Dios amado, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos solamente cree, solamente cree, solamente cree en esta hora, di conmigo yo recibo mi milagro, porque esto es creyendo amados hermanos, di conmigo yo recibo mi milagro, yo recibo mi milagro en el nombre de Jesús de Nazaret, avergüenza la enfermedad diciendo, yo recibo mi milagro, yo recibo mi milagro, yo recibo mi milagro, hay poder, avergüenza la derrota diciendo, yo estoy en victoria, hay avergüenza la miseria diciendo, yo estoy prosperado, avergüenza la tristeza diciendo, yo estoy cozoso en el nombre de Jesús de Nazaret, avergüenza la depresión diciendo, yo me regocijo en el Señor, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, avergüenza en esta hora, aquello que te roba la paz diciendo, yo tengo paz en mi corazón, yo soy libre de mi mente, yo soy libre en esta hora, confiésalo, confiésalo, confiésalo en esta hora, hay la presencia de Dios se mueve, el Espíritu Santo está en este lugar, yo no sé cuántos pueden sentir la presencia, yo no sé cuántos pueden sentir el poder en esta hora, hay poder, di conmigo mi matrimonio está en victoria, mis hijos están en victoria, mi casa está en victoria, di conmigo yo estoy en victoria, hay poder, di conmigo yo soy libre, tú que estás poniendo ahí la bendición, desclárate, libre para la gloria de Dios, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, algo está sucediendo, algo está pasando en esta hora, algo está aconteciendo, y es que Dios está haciendo milagros, y es que Dios está libertando en esta hora, los que están poniendo la petición, declárense en victoria, declárense en victoria en esta hora, hay poder, la presencia de Dios está en este lugar, vamos, declárate en victoria en esta hora, declárate en victoria en esta hora, declárate en victoria en esta hora, Dios está en este lugar, si hay personas que recibieron su milagro, testifíquemelo, amados hermanos, si tú has recibido un milagro, testifícamelo, testifícamelo en esta hora, para que los que están ahí, esas 34 personas vean, que Dios hace milagros, en la transmisión pasada, amados hermanos, hubieron muchos milagros, personas me decían, yo sentía un dolor en mi útero, en mi colon, en mi vientre, y se fue, personas me comenzaron a decir, yo sentía un fuerte dolor en la cabeza, y se me quitó, a mí a mi hermana Blanquita Benítez, testifico, dice que yo vi una lluvia en la oración, gloria a Dios, si tú has recibido algo, testifícamelo como mi hermana Blanquita Benítez, a mí a mi hermana Juana Azul, que declárese en victoria, hay poder, el Señor está en este lugar, ¿sabes? la presencia de Dios, se sigue moviendo, a mí a mi hermana Grecia, solo declárese en victoria, pero dígalo con fe, mi hermana Griselda, declárese en victoria, pero dígalo con fe, una fe de guerra, hay poder en el nombre, de Jesús de Nazaret, vamos en esta hora, declarate libre, declara tu milagro, declara tu victoria, si hubieren vidas, que han sido tocadas, y quieren reconciliarse, díganme, yo hermano, me reconcilio, díganme hermano, yo me reconcilio con el Señor, yo sé que aquí hay muchas vidas, yo sé que aquí hay muchas vidas, oiga lo que dice mi hermana Margarita Chacón, testifico que sentí la presencia de mi Dios, y todo dolor de cabeza se me pasó, oiga lo que Dios hace, la gloria es para Dios, amén mi hermana Grecia, declare en victoria, su esposo, y su familia, declárese en victoria, Dios viene, en esta hora reciba fuerzas, amén, un reconcilio, para la gloria de Dios, mi hermana Griselda, mi hermana Grecia Carolina, declárese en victoria, en esta hora, declárese en victoria, mi hermana Grecia, Dios viene dando fuerzas a su vida, Dios viene haciendo misericordia, Dios viene en esta hora, confortando y consolando, Padre toca más el corazón de mi hermana Grecia, Espíritu Santo, llena más y más a esta mujer, Padre en esta hora glorificate, es necesario buscar mi presencia, dice el Señor en las madrugadas, en las mañanas, en las tardes, en las noches, dice el Señor, buscando de mi presencia, te quiero, dice el Espíritu Santo, hay poder, el Señor te comienza a ministrar, Grecia Carolina, el Señor comienza a tocarte, el Señor comienza a ministrarte, en este momento, hay poder en el nombre de Jesús, de Nazaret, recibe en esta hora, mi hermana Grecia, más presencia de Dios, hay algo que la está tocando en esta hora, mi hermana Grecia, cierre sus ojos y sienta la presencia de Dios, sienta la presencia del Espíritu Santo en su vida, sienta la presencia de Dios en su vida, mi hermana Grecia, sienta en esta hora el poder de Dios, se rompen cadenas, se rompen ataduras, ahora mi hermana Grecia, sienta más y más y más, sienta más mi hermana Grecia, en esta hora la presencia de Dios, en su vida en esta hora, Padre envía tus ángeles a la vida, mi hermana Grecia, toca la más y más Espíritu Santo a esta mujer, llena la mano de tu fuerza Señor, hay por el poder de su palabra, Espíritu Santo, hay poder, gloria a Dios, Espíritu Santo toca más y más, el Señor sigue tocando las vidas, el Señor sigue tocando los corazones, Mala Griselda, declare su bebé con un milagro de parte de Dios, declare en victoria a su bebé, Padre toca el bebé de mi hermana Griselda Martínez, ahora papá, toca este bebé, Espíritu Santo, ponga su mano Señor, sobre el bebé, ahora Dios amado, ahora Espíritu Santo, en esta hora, toca más y más este bebé, Espíritu Santo, en esta hora, toca más y más, Espíritu Santo, a este bebé, por el poder de tu palabra, Dios bendiga a mi hermana, Danis Pelayo Rangel, Dios me la bendiga en gran manera, que bueno que esté por acá, hay personas nuevas en este lugar, nosotros estamos transmitiendo los días martes, en nuestra cuenta personal, como Gamaliel Ramírez, y en nuestra cuenta, aquí de Renuevo Ramos, los días viernes a las 4 de la tarde, en adelante, hoy por cuestiones personales, amados hermanos, ya viene tarde, pero aquí estamos, Dios me los bendiga, Dios bendiga a las personas, que siempre aquí están apoyándonos, Edis Mora, recibe tu milagro en esta hora, recibe victoria, dice el Señor en esta hora, por el poder de la palabra, hay poder, yo quisiera orar por esos reconcilios, tres reconcilios, yo sé que aquí hay más vidas, amén, Juana Azuaje, declara en esta hora, a Ebelio en victoria, lo declaramos en victoria, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, mi hermana Griselda Martínez, declárese en victoria, Padre, toca a esta mujer, toca también ahora, Espíritu Santo, la vida del Señor, a Ebelio, perdón, Padre, toca Señor, sana, liberta en esta hora, por el poder de su palabra, Espíritu Santo, toca más y más, Espíritu Santo, toca más y más, Padre, toca la vida de Seiles también, rompa vicio, Dios amado, por el poder de su palabra, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, amados hermanos, en esta hora, las personas que acaban de poner su petición, digan, yo estoy en victoria, algo va a suceder, esto es por fe, dice la palabra, que sin fe es imposible, agradar a Dios, sea lo que estés pasando, declara conmigo, yo estoy en victoria, y algo va a pasar, porque Dios es poderoso, velita mera, declara tu victoria, mientras tú dices, yo estoy en victoria, algo pasa, mientras tú dices, yo estoy en victoria, algo sucede, algo comienza a pasar, algo comienza a acontecer, declara tu victoria, y quiero seguir orando por los reconcilios, llevamos cada reconcilios, si hay alguien más que el Espíritu Santo, lo ha tocado en la oración, en la palabra, yo quisiera que dijera, hermano, yo me quiero reconciliar, hay alguien, amados hermanos, que quiere reconciliarse, hoy se rompen las cadenas, hoy se rompen las ataduras, amén mi hermano, debis, reciba más presencia de Dios, reciba más poder de Dios, mi hermano, mi hermano, Edis Mora, Ahora, Padre, toca lo más y más Espíritu Santo, mete tu gloria Espíritu Santo, llena lo más y más Siente, Edimora, la presencia de Dios Siente la presencia de Dios, Edimora El Espíritu Santo te está consolando El Espíritu Santo te está llenando en este momento El Espíritu Santo en esta hora te toca El Espíritu Santo está aquí Yo no sé cuántos pueden sentir la presencia de Dios Pero el Señor está tocando muchas vidas El Señor está tocando muchos corazones Edimora, siente la presencia de Dios Siente la presencia del Espíritu Santo Varón, Dios te abraza en este momento Dios te toca en este momento Dios en esta hora te comienza a llenar Reconozco que tú eres mi Padre En esta hora el Espíritu Santo comienza a tocarte Edimora, siente la presencia de Dios Siente al Espíritu Santo en esta hora Siéntelo desde la coronilla de tu cabeza Hasta la planta de los pies Se rompen las cadenas que hay en tu vida A pesar que la carga es fuerte, dice el Señor Pero el Señor en esta hora te viene consolando El Señor te viene administrando Y no solo a ti Sino a muchas vidas de los que me están viendo Esas 31 personas Que sientan la presencia de Dios Ay, aunque las fuerzas se te hayan ido Ahora Dios te viene abrazando Dios te viene fortaleciendo Dios viene haciendo misericordia en tu vida Ay, siente mala presencia de Dios Siente mala presencia del Espíritu Santo en esta hora Recibe tu milagro y tu sanidad Ahí está la presencia de Dios Cuatro reconcilios Susana Huásquez se reconcilia, dice Yo sé que aquí hay más vidas que necesitan un reconcilio En esta hora reconcíliate con el Señor En esta hora reconcíliate con el Espíritu Santo Reconcíliate con el Señor en esta hora Yo sé que aquí hay más vidas que el Espíritu Santo las está tocando Yo sé que aquí hay más vidas que el Espíritu Santo las está llenando Se me abataron las fuerzas En esta hora quien más se reconcilia Abrázame Hay poder, el Espíritu Santo está tocando muchas vidas, muchos corazones Se me abataron las fuerzas Hay poder, como estamos con el Señor Reciéndeme tus manos Reconcíliate con el Señor en esta hora Reconcíliate con el Señor Solo di yo, hermano Solo di yo, hermano Solo di yo, hermano Y vamos a orar por tu vida Hay poder en el nombre de Jesús Te nazaré Hay la sangre de Cristo tiene poder Yo sé que aquí hay más vidas Dios rompe cadenas Dios rompe ataduras en esta hora No tengas pena Aquí nadie te va a criticar Aquí nadie te va a juzgar Aquí nadie te va a ver de menos No Vamos a orar por tu vida Él dismemora Cómo estamos con el Señor Necesitas un reconcilio Y yo, hermano Hay poder, el Señor está tocando las vidas El Señor está tocando los corazones Delita mera Cómo estamos con el Señor Hay poder, yo sé que aquí muchos necesitan los reconcilios El Señor te está tocando El Señor te está llenando en este momento Hay vidas que están quebrantadas ante la presencia de Dios Hay vidas que están llorando Josué Lías, cómo estamos con el Señor Hay poder en el nombre Jesús, Dolby Pacheco Cómo estamos con el Señor Hay poder Edi López Edi López, cómo estamos con el Señor Hay poder Solo di, hermano Yo me quiero reconciliar No dejes la oportunidad No dejes la oportunidad Hay 27 personas Yo sé que aquí hay muchas vidas Que necesitan del Señor En esta hora Solo di, yo, hermano Solo di, yo, hermano El Señor te toca El Señor rompe cadenas El Señor rompe ataduras María Martínez Solo di, yo, estoy en victoria Hay poder, María Martínez Solo di, yo, estoy en victoria Yo no sé Pero aquí hay una presencia muy linda Aquí hay una presencia muy especial Aquí hay una presencia muy linda Aquí hay una presencia muy especial Hay poder Si no hay más reconcilios, entonces Quiero que le dé la gloria a Dios Quiero que escriba conmigo La gloria es para Dios Que quede en esta transmisión Que la gloria se la dimos a Dios Viene y cruz con gola Solo di, yo, estoy en victoria Hay poder Escribe en los comentarios La gloria es para Dios Padre, te damos gracias Te bendecimos Te glorificamos Te exaltamos, Dios amado Gracias por estos dos reconcilios Más y más Espíritu Santo Toca más y más Amén Josué, Elías Se reconcilia con el Señor Hay poder Cinco reconcilios para el Señor Vamos, sea valiente En esta hora Cinco reconcilios Para la gloria de Dios En esta hora Ay, Padre Toca estas vidas Toca estos corazones Se rompen las cadenas Se rompen las ataduras En esta hora Los que se reconcilian Como los que me están viendo Sienten la presencia De Dios Sienten la presencia Del Espíritu Santo En esta hora Y el poder de Dios Está en este lugar Rompa cadenas Señor En esta vida Los que se reconcilian Sienten la presencia De Dios Los que me están viendo Sienten la presencia Del Espíritu Santo Aquí hay una gloria Muy especial Aquí hay una presencia Muy linda En esta hora Oiga lo que dice Esta alabanza Escúchela Ay, tú que te reconcilias Tú que me estás viendo Derrama tu alma Ante la presencia De Dios Derrama tu alma Ante la presencia De Dios Si hubiere más reconcilios Solo póngame yo hermano Dios quiere salvarme Dios quiere hacer misericordia Escriba ahí en los comentarios La gloria es para Dios La gloria es para Dios Esas 26 personas Que le den la gloria a Dios En esta hora Escriba ahí en los comentarios La gloria es para Dios Hay poder Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Toda la gloria es para el Rey de Reyes Y Señor Tres señores Diga conmigo La gloria es para Dios Vamos Siente la presencia Siete minutos Y terminamos Siete minutos Y terminamos Siete minutos Y terminamos Dale la gloria Al Espíritu Santo En esta hora Dale la gloria Al Rey de Reyes Y Señor Y Señor Escribe ahí en los comentarios Esas 22 personas Que escriban en los comentarios La gloria es para Dios Escribe La gloria es para Dios Porque la gloria es para el Rey de Reyes Como dice mi hermana Y Señor De Señor Hay poder Bien amados hermanos Le damos la gloria a Dios Le damos gracias a Dios Por esos cinco reconcilios Hoy tramiteamos Por la radio Palabra Administración Del Espíritu Santo Donde Dios Hacía muchos milagros Amados hermanos Y donde Dios Salvó a dos almas Dos personas Se reconciliaron Hay poder Así que amados hermanos Vamos a llegar hasta aquí Apoyen a los jóvenes Que transmiten A los hermanos Kevin y Raeta Apóyenlo Que él transmite Los días sábados Y domingos De seis para adelante Hay poder Ahí va a estar Transmitiendo Por una página Apóyenlo Hay poder Apoyen también A Kevin Alejandro Ramos Ramírez Ramos Ramírez Ahorita se une Ahorita se une Dios me la bendiga Amada hermana Que tal como está Síganos también Como Renuevo Ramos Aquí donde estoy Transmitiendo Síganos Amados hermanos Para que cuando Estemos transmitiendo Le caiga ahí Le caiga ahí La notificación Gracias por su apoyo Que Dios Me los bendiga En gran manera Sigamos Hacia adelante Luna Gorocito Solo dice Yo estoy en Victoria Solo declara en Victoria Y un Que lo es de su Garganta Un Administra su Garganta Así en el nombre Del Padre El Hijo El Espíritu Santo Dios va a hacer El milagro Así que Amados hermanos Voy a llegar Hasta aquí Para los que no Me conocen Soy su hermano Y amigo Gamaliel Ramírez Y ha sido un gozo Haber estado Transmitiendo Con ustedes Así que Que Dios Me los bendiga Amados hermanos Gracias Por el apoyo Que el Señor Me los bendiga En gran manera Y que la paz De Dios Reine En sus vidas Los veo el martes Por mi cuenta Personal Gamaliel Ramírez A partir de las 4 En adelante De la tarde Hora del Salvador Y los viernes Por Renuevo Ramos 4 de la tarde Hora del Salvador Así que Amados hermanos Que Dios Me los bendiga Que la paz De Dios Reine Sobre sus vidas Y nos estaremos Viendo después Muchas bendiciones Cuídense